Mi opinión es favorable en torno a esta iniciativa, tanto la moción como la que surge desde el Ejecutivo en el mensaje, puesto que se verifica como un avance en las responsabilidades que tiene el Estado en otorgar garantías para el cumplimiento de la obligación de alimentos que se establece como un derecho fundamental para niños, niñas y adolescentes. En este caso, a mi parecer, y que también en su momento fue planteado ante la Comisión en representación de magistradas chilenas, esto dice relación con lo que se ha obligado al Estado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, específicamente en su artículo 27, ya que lo que interpela al Estado es establecer mecanismos eficaces para el cumplimiento de los alimentos y que puedan ser de fácil formas de cobro. En este sentido, el Estado ha estado en deudas no solamente con la infancia, sino que también con las mujeres, que tal como se fue revelado durante el año 2020 a propósito de el cumplimiento de los alimentos a través del pago de las retenciones que se hizo de los fondos previsionales que se había permitido su retiro en dicha oportunidad, dio cuenta del alto índice de incumplimiento que existe a nivel nacional. Cuestión para quienes nos desempeñamos en los juzgados de familia no era algo desconocido. Lo que faltaba precisamente era implementar mecanismos legales eficaces para aquello y es por esa razón que me parece que este mecanismo responde, o este proyecto de ley responde a esos requerimientos que se hicieron evidentes. El acceso a la justicia de las mujeres en la judicatura de familia, si bien hoy no tiene un estudio específico en esa área, sí hay estudios ya que se han abordado en relación al acceso a las mujeres víctimas de violencia y ahí se develan, que hoy tiene la Secretaría de Género del Poder Judicial, y se develan una serie de barreras que se presentan en cuanto a dicho acceso, particularmente como recursos limitados por parte del Estado, presencia de estereotipos en los criterios jurisdiccionales y también la heterogeneidad en la tramitación. Por lo tanto, el que se establezcan mecanismos que puedan estandarizar procedimientos, formas de interpretación de las normas de fondo, dice relación precisamente con ir batiendo o rompiendo aquellas barreras de acceso a la justicia para las mujeres que son las principales cuidadoras y, en consecuencia, las acreedoras de las pensiones de alimentos que se establecen en beneficio de niñas y niñas adolescentes. Esa es la razón principal por la que estimo que este proyecto de ley es beneficioso en el avance de establecer garantías tanto a las mujeres cuidadoras como también a niños y niñas y adolescentes alimentarios o beneficiarios de la pensión de alimentos. A mi juicio, la alternativa más adecuada dice relación con el procedimiento y esto unido a la pregunta anterior y como planteaba, una de las barreras de acceso a la justicia para las mujeres dice relación con la heterogeneidad en los criterios jurisdiccionales que existen para interpretar las normas relacionadas con materias de cumplimiento de alimentos, porque hoy en día no existe un procedimiento específico en cumplimiento de alimentos. Por lo tanto, el que el mensaje establezca un procedimiento me parece que es un mecanismo eficaz para los efectos de poder llegar al fin último de lo que se plantea con estos proyectos de ley, que es que efectivamente los alimentos se paguen. El incumplimiento de las obligaciones de alimentos es un hecho grave, es un hecho sistémico y multicausal y hay uno de los factores o causas que inciden es principalmente un tema que es cultural, que dice relación con las responsabilidades parentales que muchos hombres no asumen. Y digo hombres precisamente porque dentro de los estudios que se han planteado, quienes son el alto índice de incumplidores del alimento son precisamente los varones. Por lo tanto, que estos se establezcan a través de un procedimiento que pueda estandarizar los mecanismos de ejecución, me parece que es una medida óptima y en definitiva dice relación también con las debidas diligencias que deben cumplirse en materia de derechos humanos como son las pensiones de alimento. Una de las formas que fuimos planteando durante el proceso de debate de esta ley y que sostengo a título personal, pero también como magistrada chilena, dice relación con principalmente acotar los procedimientos e irlos simplificando. Por ejemplo, evitar mecanismos que sean necesariamente a requerimiento de las partes pudiendo establecerse, por ejemplo, de oficio por parte de los tribunales de familia. Si bien mecanismos, por ejemplo, que indican que el tribunal debe hacerlo como un estándar, que actúe de oficio sin requerimiento de parte, puede significar una recarga, por ejemplo, en las labores, esto puede ser solucionado muchas veces por mecanismos desde la propia institución que puedan automatizar ciertos procesos sin necesidad de que se recarguen las labores. Esto sin perjuicio que también hemos planteado que todo este tipo de reformas requieren siempre mayores dotaciones, pero también ir modernizando el sistema informático para que puedan mecanizarse algunas cuestiones que pueden simplificar los tiempos. También había algunos procedimientos que pueden acotarse en cuanto a los tiempos sin necesidad de tener tantos pasos que no impliquen otra cosa más que finalmente ir retardando los tiempos para el cumplimiento. Lo mismo la necesidad de también ir implementando muchas veces estos proyectos con fondos que permitan mayor asesoría para las mujeres, principalmente asesorías letradas. Esto en términos bien generales de los que puede irse planteando en un proyecto de ley. Dentro de este mismo proyecto de ley a mí me parece que es fundamental establecer los mecanismos de interconexión entre las distintas instituciones. Esto es el mismo poder judicial a través de su sistema informático con todos los organismos involucrados. Tener siempre en consideración aquello, siempre que los proyectos de ley puedan tener mecanismos también de mejoras y modernización de las instituciones en las formas en que se intercomunican. Y no obstante que si bien es un tema que probablemente no va a poder ser abordado en este mismo proyecto de ley pero que debe irse considerando en el futuro es cuál es la responsabilidad del Estado en relación al cumplimiento de los alimentos y que hemos venido requiriendo desde hace mucho tiempo es que se pueda establecer un mecanismo en que de cobro esto es de que pueda pagar el Estado directamente y luego el Estado hacerse cargo del cobro a lo menos en un mínimo legal. Esto último está planteado a propósito de que este proyecto de ley siempre sigue viendo a aquellos usuarios con trabajos formales que tienen documentación de aquello o que tienen fondos disponibles o en la FP o en instituciones financieras o bancarias pero también hay alto índice de deudores que son trabajadores informales o respecto a aquellos esconden o sus bienes no están disponibles para poder ejecutar por lo tanto respecto a aquellos serían importantes que en algún momento el Estado puede implementar algún mecanismo de pago directo y que sea el propio Estado a través de los organismos competentes que pueda cobrar al deudor y no tenga que ser la creedora que es mayoritariamente mujer cuidadora y trabajadora informal la que tenga que estar haciendo cargo de estos cobros de manera directa y permanente en los tribunales de familia.